Hola, me llamo Albert Eichon, he formado parte de un equipo de ASO, he bajado hacia Nevada en esquí, y he cruzado los techos de Gibraltar en Canoa. Hoy estoy en el interior de Esmantilla. Más de 5 millones de turistas vienen aquí a los años para ir a la playa, y cientos de ellos se pierden buscando un buen ciringuito en los trenes de los bosques. Y hoy os enseñaré todo el mensaje para sobrevivir aquí. Soy el último superviviente. Hoy estoy en los bosques cercanos a la playa de Esmantilla, donde apenas viven 3.000 personas, que en su mayoría están en la costa. Este es un lugar salvaje. El interior tiene un clima insoportable, que en verano alcanza los 35-40 grados, y cuando llueve la sensación es peor, por lo que la humedad alcanza un 100%, haciendo que esa sensación sea aún más insoportable. Hoy me pongo en el papel de un turista perdido para enseñaros algunas técnicas de supervivencias, que os harán sobrevivir. Solo llevo una navaja multiusos y una piedra yesquera. Cuando llevas un tiempo andando, se te hace un infierno por el calor que hace. Lo primero es encontrar un lugar alto para orientaros, pero hay que tener cuidado siempre por donde pisáis, ya que a esta hora del día las serpientes se refugian en la sombra. Mi mejor opción sería buscar el noroeste, ya que sé que en esa dirección secuestra la costa, por la brisa suave que corre. Siempre que bajéis una pendiente, procurad en otros celos algún tobillo, porque eso dependerá de muchas de vuestras capacidades. Según los guardados bosques, una persona sin agua solo puede sobrevivir tres días. Antes de que llueva, lo mejor que se puede hacer es recoger yesca para iniciar el fuego. Si no tenéis una piedra yesquera, podéis utilizar la técnica del arco, o uniendo uno de los cordones de vuestros zapatos a un palo en forma de un arco, para proporcionar fricción a otro palo sobre una madera apoyada en el suelo. Ahora para encender el fuego usaré un pedernal, y si hago así, se generará una chispa dirigiéndose a la yesca. Y ahora solo hay que alimentarlo con palos que hayamos recogido. Al final, con un poco de suerte, si seguís los caminos que están por los bosques, ya que son rutas senderísticas, podréis hallar carreteras que os guiarán a la civilización. Y así es como podréis sobrevivir. Yo soy el último superviviente.